¡Seguimos! ¡Seguimos! Subo. Al mismo lado. Otra vez. Subo. Y la tercera me quedo. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Sugo arriba! Vamos al otro lado. Me inclino. 1, y subo. Me inclino otra vez. 2, y subo. Y la tercera me quedo. Venga. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Subo. Mira, mira, mira. ¡Cierro! ¡Increíble!